de cada día sobre Santiago Maldonado. Hoy ha hecho declaraciones Sergio Maldonado y las escuchamos. La misma gente que estuvo haciendo rastrillajes anteriores es la que después encontró el cuerpo de Santiago. Cuando digo no confío en nadie, me refiero a eso. O sea, yo no puedo confiar en gente que antes participó y dice no había visto nada, y después un día vamos y encontramos el cuerpo ahí a la vista de todo. Que yo sospecho más todavía de que el cuerpo no estaba ahí. La gendarmería no se la sigue cuestionando. O sea, quedó eso en la nada. O sea, siguen todos trabajando. El juez Otranto dijo a través de un diario que la hipótesis de él era que se había abogado. Entonces, bueno, si él tenía esa hipótesis, ya que estábamos tratando de saber la verdad, qué aporte, qué datos tenía. Porque si fue casualidad, el juez aparece ahí. ¿Es cierto que además del DNI, en uno de los bolsillos de la ropa de Santiago, se encontró plata? ¿Y plata en perfecto estado? Sí, eso es lo que tenemos. O sea, yo no lo... ¿Billete? No lo pude ver, pero bueno, eso tenía así. ¿Un billete? Tenía plata y el DNI, sí. ¿Billete? Digo, ¿y cómo se puede mantener después de setenta y pico de días un billete en forma intacta en el agua? Eso llama la atención también, ¿no? Por eso, todas esas cosas serían las que supuestamente tendrían que estar ahora, cuando estén los resultados. En función de eso podemos determinar si la tinta realmente puede aguantar. Pero me resulta raro que sí, si tuvo un cuerpo setenta y ocho días en el agua, que esté en esas condiciones. Como también está en condiciones la ropa. Un aporte en periodístico más de Gustavo Silvestre que en unos siete o ocho minutos estará ya adelantándonos sus temas de minuto uno. Pero ocurrió algo en la entrega de los premios SASE con un actor que adoro, que todos amamos profundamente, que es Osmar Núñez, haciendo la mención a Santiago, que siempre tiene que estar. Son los artistas los más sensibles y los que tienen más oportunidad de tomar contacto con la gente. Entonces vale mucho lo que hizo Osmar anoche en la entrega de los premios SASE. Sobre todo quiero, lo tengo presente todos los días, quiero dedicar este premio a la memoria de Santiago Maldonado. A sus hermanos, a su puñada, a sus padres. Y recordemos que nuestro Estado de Derecho nos corresponde por historia, por persistencia, por resistencia. Que nuestro Estado de Derecho no pase a ser un recuerdo nada más. Gracias, muchas gracias a todos. Buenas noches. Claro, emociona a Osmar, emociona a los que se pusieron de pie. Asombran los que estaban impertérritos allí. Asombran tantas cosas.